Vamos a hacer hoy día TikTok en la vía real, por eso traje a todos estos invitados. Hoy día uno de ellos se va a tener que dar un beso en directo. Obvio que también yo estoy en el premio. Acá vinieron bastantes personas, dijeron, Niki, yo pensé que estabas triste. No, yo estaba lo más tranquila. Justo recién la acabo de prender, justo prendí y la gente al toque nomás me dijo tu nombre y dije, wow. No, mijo, lo dejamos para mañana. Mañana yo me llevo. No. Sí. No. Sí, estoy baja de ánimo, ahora no me apetece hacer payaso. Eso te va a dar suerte, yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. La gente me está tocando las narices hoy. Yo sé lo que te digo. Pero bueno, ve, ve a hacer tu coso, tu coso, la que tengas planeado. No, no, tranquila, tranquila. Dale, dale, dale. No pueden ir ahí al chat de Niki y molestarla. Que quiera hacer un verso conmigo, que quiera hablar conmigo, porque eso ni siquiera lo tenía preparado. Lo que me incomoda es que yo haya preparado algo con los chicos y ustedes... Puta, lo peor de todo es que hasta moderadores veo, hermano. O sea, personas que conozco hace años diciendo eso. Uno de esos es Edgar Quiroz, que dale con eso. Si supuestamente ya habíamos hablado sobre ese tema. F por Niki se iba a vestir así, Sonia. Sonia se iba a vestir así. Y supuestamente Big House me tenía que enseñar a hablar como español. Yo iba a hacer la temática español y ella se iba a vestir así. Y íbamos a estar así. Bueno, obvio me iba a poner un sombrero, un traje español. Y íbamos a empezar a hablar de una manera diferente. Por eso Big House estaba ahí. Pero bueno, la gente creo que no entendió eso. O sea, no quiero que vayan a molestar a Niki, chicos. Por favor, si yo voy a hablar con Niki, voy a hablar con ella en otro momento. Por favor. Ven. La gente quiere verte. No sé, ¿tú hueles a algo raro? Huéleme. ¿Huelo a qué? ¿A qué huelo? ¿A nada? ¿A perfume? Yo no sé, siento que huelo a... ¿En tu casapa? No, siento que huelo a desagüe. No. No. No sé por qué. O será mi chicle. No sé. ¿Huelo rico? Sí. ¿Huelo de perfumito? Bueno. Chicos, fuera de juego, siento que huelo un poco de sour. Así que perdonen, chicos, si es que no hablé con Niki, ¿vale? Es que no la quería molestar. Ella estaba tranquilo. Y yo sé que bastante de ustedes fueron allá a avisarle. Porque empezaron a decir acá. Gracias, Nathan, hermano. Dejen que primero les entreguemos un show tranquilo. Y luego comenzamos como siempre. Porfa, ¿vale? Ah, Lucero. Venga, Lucero. Te quieren conocer. Eh, gracias, unas mentiras. La gente me odia. ¿Por qué me odian? ¿Por qué te odian? No sé, porque me están tirando hate en los comentarios. ¿Cómo así? Oye, esta voz. ¿Es el bardo? Sí. ¿Alá? ¿Cómo así? Porque estaba comentando con ustedes. ¿Qué? Que no me quieren. Que ustedes jamás han dicho eso, ¿verdad? Hola, hermosa. ¿Dónde han dicho eso? ¿Dónde han dicho? No, es que recuerda. Acá hay unos que son malas personas. Pero la mayoría de ellos son buenos. Mira, ¿ves? Que no mientas, dice. Mira, yo tengo unos comentarios. Mira, dice. Hola, mi amor. Hola, hermosa. Uy, dice. Chiquita bella. Hermosa. Linda pareja. Ah, mentiras. Le hace comentarios. Me tienen que leer sus comentarios de cañita. Guapa. Sí, yo estaba llorando ahí. Gente, la han hecho llorar, dice. ¿Con ustedes? Encima de mi deportivo. Es de Joshua. La lleva hermosa, guapa. Ya ves dónde están los malos comentarios. Sí, yo de Remax. Júzga. Nos juzga sin siquiera conocernos. Huele de sandía. ¿Yo? Sí, huele de sandía. Tú hueles a florcita. Me he hecho tu perfume. Qué verdad. Me están intimidando, gente. ¿Hala? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál? Ah, guapa. ¿Qué es eso? 26 personas han dicho guapa. O sea, han repetido. ¿Qué? ¿Te suele así? ¿Qué? ¿Así te suele? Sí. A mí no me suele. ¡Ay! Preciosura. Chicos, llegamos a 20 mil. Y yo y Lucero nos vamos a dar un beso. ¿Verdad? 20 mil y mi life. Mira, pese a humildad. No, mentira. No, chicos. Anda, 112. ¿Qué cosa dijeron? 177, 83 personas, 92 personas, 98. Todo esto a las personas que están diciendo guapa. ¿100 personas hablan miércoles? ¿Ves? Te quieren. ¿Y tú? Ay, no, no me quieren. Gente, la habían hecho llorar. Gente, estaba llorando. Yo estaba palteado. Es que leo sus comentarios. Me han dicho cosas feas. Por eso yo estaba ahí sentado y palteado. Dicen que de lo que estabas acá, estás acá ahora. Abajo nivel. Así han dicho. No, esas son malas personas. No les hagas caso. La mayoría somos guapas. ¿Quién do ahí? ¿Doa? Hola, 400 personas guapas, guapas. Hola, 500 personas guapas. ¡Alison! ¡Mira quién llegó, chicos! ¿Qué pasó? Ya sé lo que voy a hacer. ¿Y por qué te lo invitas a él? ¿Qué? Ah, no. Están en... Están en llamadas. Luego vamos a invitar a Nikki. Tranquilo, bebé. ¿Ah, y es Nikki? Chicas, siéntense a Nikki, por favor. ¿Viste la musiquita? Uy, sentí algo de puta. ¡Oh, uy, uy! ¡Uy, mira, bebé! ¡Maldíada, gente! Y ahora sí. Show gratis, show gratis. ¿Qué abuso causa? ¡Uf, marido! Gente, nadie me ha pagado. ¡Uf, marido! ¡Uf, marido! ¡Uf, marido! Todo se lo viene se va a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sonia? Dime, ¿por qué lloras? Sonia, ¿por qué estás llorando? ¡Uf, marido! Dar, estamos aquí.